Pues cuando me estaba mudando, cargué las cajas que correspondían a mi habitación y por alguna razón todos mis nuevos vecinos me miraban raro. Alguien se le acercó a mi mamá para preguntarle si es que en esta casa no hay hombres, que la pobrecita niña no iba a poder con todo.